Que muestren el papel, que muestren la auditoría donde faltó dinero, o que... Los hijos de Jenny Rivera aún están a la expectativa porque van a recibir la auditoría hecha por Rossi Rivera y Juan Rivera, quienes se encargaban de manejar los bienes y fortuna de la conocida diva de la banda. Hasta este momento parecía que todo iba a la perfección, pero hace unos instantes se filtró una información, en la que se dice que la herencia de Jenny Rivera, como que le falta una fuerte cantidad de dinero, parece ser que nunca se contrató al productor que llevaría la música de la mamá de Chiqui Rivera, por lo que esas sumas de dinero faltan para poder cotejar la suma. Seguramente durante estos días que siguen, este tema dará mucho, mucho de qué hablar. Esto debido a que los hijos de Jenny Rivera de un momento a otro tomaron la decisión de hacerse cargo de la herencia de su madre con sus propias manos. Con información extraoficial que se dio a conocer en el perfil de Instagram de Escándalo, se revela que este dinero faltante es el que se iba a utilizar para contratar a un productor musical, que llevaría la música de Jenny Rivera. Al parecer los que lo contratarían serían Juan y Lino, pero chance y esto nunca sucedió. De ahí las cuentas no cuadran. Aún falta ese dinero. En el perfil de Instagram de Escándalo se puede leer lo siguiente. La auditoría que se realiza para saber que todo iba marchando bien con la herencia de Jenny Rivera salió mal, al grado que ya Juan, Rosy y Jackie no se hablan, ya que Jackie está muy desilusionado de ellos. Este tema, por supuesto, repercute a los cinco hijos de Jenny Rivera, quienes han salido adelante por sus propios méritos, al igual que por los que también dejó su madre. Lo cierto es que en juego está mucho, mucho dinero. El comunicado de Escándalo también agrega, parece indicar que un dinero que se les dio para contratar un productor profesional, para que se dedicara a trabajar en las canciones de Jenny, pues ellos se lo quedaron. Juan y Lino fueron los que se encargaron de eso. Quedan nomás el nombre de ese productor y me siento con ellos. Recordemos que, pese a quien le pese, la diva de la banda era una de las mujeres más trabajadoras dentro del género. Regional mexicano, su música ha atravesado fronteras. Y llegó a ser de las más escuchadas a nivel mundial. Hasta este momento se dice que la fortuna de Jenny Rivera sobrepasa los 25 millones de dólares. Aunado a esto, se encuentran todas las ganancias generadas. Por programas de televisión, ropa, fragancias, cosméticos y bienes que estaban administrados. Por su hermana, Rosy Rivera. Por si esta noticia no fuera suficiente, Juan Rivera le contestó al Instagram de Escándalo, asegurando que nada de esta información era cierta. Con sus propias palabras, Juan Rivera escribió. Buenos días, acabo de ver el post que subieron. Quise comentar en público, pero están limitados los comentarios. Eso que publicaron es mentira. Tan fácil está la solución. Solo nombren a Según productor. Y le preguntamos, ustedes, nosotros y o ellos mismos, que le pregunten. Verán que eso es mentira. Que este productor no existe. Y que es 100% falso. Que mis sobrinos hagan la auditoría pública. Que ellos saquen los números. ¿Por qué ellos? Porque Rosy legalmente no puede. Pero ellos sí. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esa auditoría. Pero sé que todo está 100% correcto. ¿Cómo? Porque he conocido a Rosy toda su vida. Y sé lo decente y honesta que es. Y fue con eso. Eh, o acusarte de nada. Solo te digo que es falso. Así es sencillo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.